Para mí, una mediadora cultural o un mediador cultural es una especie de arquitecto o arquitecta de puentes, en este caso entre lo que es el arte, el artista, el objeto artístico, el público y la institución, el museo, por ejemplo. Entonces, realmente el trabajo del mediador o de la mediadora cultural es dar valor, un valor social a la cultura en general y acercarla a la sociedad. Soy Leire Martínez y dedico parte de mi tiempo a la mediación y a la gestión cultural. Me di cuenta de que todos esos conocimientos, esa teoría, esas fechas, esos nombres, no tenían mucho sentido si luego no se aplicaban o no se acercaban a mi día a día, a mi realidad y a la realidad que tengo a mi alrededor. Entonces, empecé un poco a interesarme por la educación, por la educación artística y por metodologías de innovación educativa y poco a poco fui viendo que realmente existían otras personas que tenían las mismas inquietudes que yo y que existía, de hecho, una profesión que era justo la que se ajustaba a mis intereses en este caso. Junto con otros dos compañeros creé un colectivo, una asociación, que es Espacio Artemisa y los primeros pasos realmente los di con mi propia asociación y con mis compañeros. Pero a nivel remunerado, por así decirlo, mi primer paso fue ser guía aquí en Vitoria-Gasteiz con la empresa Enclave. A la hora de abordar los proyectos, generalmente, bueno, tenemos como dos vías. Unas veces nos llama la institución para realizar X proyecto, pero en nuestro caso, generalmente, el proyecto nace de nosotros, de nosotras. Y en este caso, lo que siempre hacemos antes de empezar es definir el público. En nuestro caso concreto, el público siempre lo definimos por razones sociales. Planteamos los objetivos, los objetivos trabajan en base a las necesidades de ese público y luego ya entra la parte más creativa, que es la que más disfrutas, que es la de las estrategias, de cómo vas a realizar el trabajo de mediación. Esta es la parte más bonita, pero luego ya viene la parte de presupuesto, de financiación, que ahí es ya la más dura. Para mí, personalmente, una medida de obra cultural es desde esa guía que te está haciendo una visita tradicional, esa cuenta cuentos que te está contando una historia sobre el patrimonio de otra manera, más divertida, pero también son todas esas personas que no vas a conocer que están en un despacho preparando todas esas actividades o programando esas actividades. También es, por supuesto, esa persona que está en el museo y que te acompaña en un taller, por ejemplo, o un artista que ofrece un taller. Pues para mí es necesario el trabajo de la mediación o de un mediador, una mediadora cultural, porque considero que lo que hace al final es dar voz al objeto artístico, a la persona, al artista, al arte en general. Y claro, si realmente callamos esas voces, nos quedamos sin una parte de la historia. Se pierde significado y se pierde valor. Y lo que conlleva eso es que el público muchas veces no lo entienda. Hay una incomprensión y esto es bastante habitual, por ejemplo, en el arte contemporáneo. ¿Y qué ocurre? Que los seres humanos tendemos a que frente a lo desconocido, pues bueno, solemos rechazarlo, ¿no? O solemos incluso despreciarlo. Porque al final la mediación no es un trabajo unidireccional, es bidireccional, es un diálogo y el público forma parte de él. Sin ese público que intenta interpretar la obra, la obra no tendría, o por lo menos para mí, pierde mucho de su valor. Nadie podría plantearse que una empresa da un servicio y no lo comunique, no lo divulgue, no lo comparta. Pues esto es exactamente lo mismo, solo que como estamos en un ámbito cultural se nos hace más extraño, quizá. Bueno, la situación actual de nuestra profesión es mala. Yo diría que mala. A mí me parecía que ya era mala antes de la crisis sanitaria y actualmente no sé si peor, pero tienen nuevos retos. Eso está clarísimo, como todos los trabajos en general, ¿no? Y considero que la precarización viene por dos partes. Por un lado, por esa falta de reconocimiento social que tiene la profesión, que no se entiende como profesión, sino que se entiende como algo que parece que haces en tu tiempo libre por amor al arte. En esto nos parecemos mucho a los artistas en ese sentido. Creo que tenemos los mismos problemas. Y luego, por otro lado, en los sectores en los que sí se nos reconoce como profesionales, hay mucha temporalidad y hay muchísima inestabilidad. O sea, es casi imposible trabajar de esto y vivir de ello. Te das cuenta de que el público quiere aprender, o sea, le encanta aprender y que disfruta aprendiendo cosas nuevas o viviendo situaciones distintas a una subrutina y eso es súper bonito. También te das cuenta de que a la gente le encanta expresarse y que generas unos espacios en los que se sienten cómodos y cómodas y se expresan y te sorprenden. Realmente aprendes muchísimo. Aprendes tú más incluso que el propio público.